Eso es muy importante lo que tú decías, porque la ira en sí no es algo malo, es cómo manejamos esa ira, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esta ira, de esta emoción, se caracteriza por esa tensión, hostilidad, por cosas percibidas y no percibidas, y percibidas como que están pasando y que puede ser que no esté pasando. Por eso digo percibidas, porque las personas pueden percibir que me agredieron, y es que puede ser que todo está en su mente, así que es importante buscar ayuda psicológica, la parte emocional, se tiene que trabajar en seguridad, frustración, heridas, las personas que se sienten rechazadas, abandonadas, entonces hay que ver qué es lo que está pasando o qué es lo que hay debajo de esa ira. Y también cuando son pequeños, vamos a decir niños, hay que ver si también se puede estar desarrollando algún tipo de trastorno, ¿no? Como el trastorno, se dice, DMVD, lo que pasa es que me está en la sigla, pero es algo que tiene que ver con la ira, con el cómo manejar o regular esas emociones de rabia, frustración. Así que es importante, si usted ve este comportamiento desde pequeño, usar la ayuda necesaria. Y bueno, esa parte que usted dijo al inicio, doctora, creo que es importante que no es malo sentirla, porque es un sentimiento de alguna manera de frustración, como lo está explicando, pero sí poder reconocer en el momento que no se pueda controlar. Exactamente. Es importante saber si ya te está causando problemas en la familia, en el trabajo. Yo he tenido muchas personas que en el trabajo es frustrante, no pueden llevar una carrera porque se pelean con todo el mundo. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando detrás de eso, cómo manejarlo. Hay grupos de ayuda también, pero es importante también buscar ayuda individual para ver la raíz de todo esto. Y yo creo que, doctora, aquí de todo lo que hemos hablado, hay algo súper importante que creo que tenemos que tener en cuenta, es que aunque identifiquemos en cada uno de nosotros algún tipo de característica, antes mencionada aquí sobre el tema del nido vacío, de la ira, del enojo, tenemos que ser realistas y saber que a veces la ayuda hay que buscarla externamente. ¿Y por qué me refiero a esto, doctora? Porque hay muchas personas que por la ideología, por la cultura, sobre todo la cultura hispana, es una cultura tendencia machista, que no reconoce que de alguna manera podría necesitar una ayuda psicológica y no quiere decir que ni esté loco, ni esté pasando por una situación anormal. Exactamente. Y es algo aquí muy clave, bueno, porque a veces en los hombres lo que es la depresión se manifiesta de una manera diferente. Se manifiesta con irritabilidad en los niños también. Entonces, la persona dice, no, yo no tengo nada, pero puede ser que el hombre esté deprimido y se manifiesta con irritabilidad, con ira, mucho enojo. Entonces, es bueno saber que puedes buscar la ayuda necesaria, que cuando te estás causando problemas en matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, busca la ayuda. Nosotros no somos, como yo digo, llaneros solitarios que, ay, yo me arreglo todo solo, porque entonces vienen problemas más graves con todo esto. Claro, yo creo que el ser realista y reconocer que simplemente hay un problema, que sí existe, ese sentimiento de negación es el que no nos va a dejar progresar o de alguna manera también salir de esta situación. Exactamente, lo que llamamos el mecanismo de defensa, que la gente está en negación total, es el más preventivo. Y eso no lo deja avanzar hasta que uno no acepte que hay una situación que tengo que arreglar en mi vida porque me está causando problemas. Entonces, hay gente que espera hasta llegar al piso, no espere llegar a que la cosa se ponga, pues, mucho más grande, como esas podas de nieve que vienen encima de uno, sino cuando está chiquito, atacar el problema y buscar ayuda necesaria. Eso es súper importante, doctora, y yo creo que es una reflexión para todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, que posteriormente ven este video, que compartan este programa y que, sobre todo, nos comparta el número de contacto donde usted nos puede comunicar, doctora, donde podemos comunicarnos con usted, hacer una cita y también donde podemos encontrar sus libros. Así es, en nuestra página, primeramente, www.isabelalacan.com www.isabelalacan.com Y a nuestro número WhatsApp 305-804-9497 305-804-9497 Ahí estamos a la orden para ayudarnos. Excelente, doctora, y antes de irnos, también queríamos tocar brevemente este tema, sabemos que tenemos poco tiempo, pero es el tema de que el próximo año viene, es un año electoral. ¿Y por qué quiero tocar este tema? Porque en los años electorales empiezan las enemistades, tú eres del demócrata, tú eres del republicano, se empiezan a pelear amigos entre amigos, familia entre familia, y al final, cuando pasan las elecciones, se quedaron ellos con el problema y los que quedaron tan felices. O sea, ¿cómo nos podría usted recomendar cómo manejar esta situación de respetar simplemente la preferencia de cada partido? Así es, como dicen, uno no debe discutir acerca de política ni de religión. Así es. Son cosas que de verdad la gente se pone muy enojada y cada uno por su lado, cada uno con sus ideas. Como tú dices, la palabra es respetar, ¿verdad? El derecho ajeno, como dicen, el respeto al derecho ajeno, la paz. Así que vamos a mantener esa paz. no queriendo decir todo lo que está en nuestra cabeza, porque imagínate, eso es el peor error que podemos cometer. Así que cerrar la boquita y bueno, cada uno con sus ideas, no podemos cambiar el ambiente ni la manera de respetar a la gente. Así que yo creo y voy para adelante y no tratar de cambiar a otros. Excelente. Yo creo que hemos estado haciendo estos puntos. Doctora, muy contentos de que nos dé estas recomendaciones y sobre todo el momento a reflexionar y el respetar, el respetar la preferencia del otro y la libertad que tiene cada una de las personas de no pensar como tú, simplemente de no opinar como tú o de no hacer lo que tú quieres que hagan. Así es, así es. Muy recomendable eso y pues nada, dar la paz, de verdad que es muy importante vivir uno tranquilo, saber que no vas a cambiar a nadie y tú vivir tu vida tranquila. Excelente. Bueno, muchísimas gracias doctora. Ya sabe que nuestros micrófonos de Radio Luz Miami están abiertos para usted y para toda la comunidad que desea esta información de calidad y sobre todo que va a ayudar a mejorar nuestra salud mental. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y los espero en la página isabelalacan.com Excelente. Bueno, y ustedes estuvieron escuchando a la doctora Isabel Alacan, psicóloga, conferencista y también escritora de varios libros muy buenos que nos ayudan con varias situaciones regulares de nuestra vida diaria las cuales a veces no podemos identificar, no sabemos cómo manejar, pero sobre todo no sabemos cuándo requerir una ayuda profesional. Si usted necesita más información puede visitar la página www.isabelalacan.com o también llamarla o escribirle por medio del teléfono 305-804-9497 305-804-9497 Y doy nuevamente la bienvenida a todos los que se están integrando y sintonizando esta frecuencia a 1450 m y 101.9 fm Estábamos conversando con la doctora Isabel Alacán Más tarde vamos a hablar de las deportaciones de los cubanos y 220A y 220B qué pasa qué ocurrirá con la nueva ley que está efectiva a partir del próximo sábado es decir de este sábado primero de julio esta ley SB 1718 vamos a analizar eso legalmente con la abogada Noelia noelia Adiós.